No, compañeras y compañeros, no es cierto que la única alternativa que tenemos como pueblo es aceptar esta desondra, esta vergüenza de tener estos gobernantes. No es cierto que lo único que podemos hacer en este momento es aceptar al Fondo Monetario Internacional. Mentira, se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino. Hay el camino que decíamos aquí, abrir, reabrir las paritarias. Aumento de emergencia para jubilados y trabajadores. Recuperar la industria nacional. Prohibir los despidos, pagar los despidos de prepo. No puede ser que cuando ganen no pagan nada y cuando empiezan a teclear la economía, cortan el hilo por los más delgados. Le echan la culpa a los trabajadores del Estado. Le echan la culpa al mundo del trabajo. Nuestro futuro no está en la especulación y en la timba. Ese es el futuro de los vagos que gobiernan, no del pueblo argentino. No, 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 no.